La Máquina de Pensar 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 Muy bien, ¿y vos? Bien, 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 ¿cómo andás? Claro, notable Estuvimos ahí con Roberto Este fin de semana En el encuentro de escritores En Paysandú Y bueno, estuvimos conversando No, conversamos de Pou Pero la idea es conversar Al aire de esta novela La única novela que escribió este hombre Llamada La Narración de Arthur Gordon Pym Exactamente Y bueno, ¿qué podemos decir de ello? Y bueno, a mí particularmente Es un texto que a mí me encanta Yo lo había leído hace mucho tiempo Sí Y lo volví a leer cuando el año pasado Tuve la oportunidad de escribir una reseña Para un número especial que hizo el cultural Sobre Pou Y entonces yo Me dieron a elegir Me dieron a elegir entre los cuentos Y entre los cuentos, entre los ensayos Eran tres posibilidades Sí Cuentos, ensayos y esta novela Y yo elegí esta novela Y entonces la volví a leer Y me volví a maravillar con esta novela, ¿no? O sea, descubrí una cantidad de cosas Una cantidad de cosas Es una novela que aparentemente Digo, ha entusiasmado a surrealistas Ha entusiasmado a gente del psicoanálisis Ha dejado sorprendido a más de uno En cuanto que se le ha chacado Digo, yo no la leí De que tiene tanta imaginación Que no tiene un tiempo muerto Entonces se habla de que hay fallos de estructura Por eso Bueno, es una novela que aparentemente Pau dejó sin acabar O sea, hay ahí No se sabe muy bien Si es que la dejó sin acabar O que realmente la terminó así O sea, que la terminó Con un último informe Acerca de lo que pasaba A la manera de las novelas Tipo epistolares del siglo XVIII y XIX Y tiene además Bueno, tiene un prólogo muy extraño Una de las cosas que a mí más me llamó la atención Aparte de cómo De eso que decís vos De no tener pausas Que no es cierto Tiene pausas Lo que pasa es que Tiene muchos momentos Como de análisis De los sucesos O sea, en el medio de los sucesos Hay largos párrafos De observación de lo que está pasando Cosa que es bastante moderna Y que no pasaba En la novelística del siglo XIX Pero no, a mí Empiezo por el prólogo El prólogo Tiene un agradecimiento a Poe Es una cosa muy extraña Pero finge, simula De una manera muy rara Que ese que está escribiendo ahí Quiso escribir Y que Arthur Gordon Pym mismo Fue ayudado Poder ganar a Poe Para escribir esto Y que algunos capítulos Están escritos por Poe Y otros están escritos por Arthur Gordon Pym Entonces hay una especie De invención De un narrador Y de otro narrador Arriba del narrador ¿No? O sea Poe es el que lo impulsó Se hace referencia a Poe Desde adentro mismo De la novela Diciendo que es un periodista Que trabajaba en un periódico Como es cierto Que trabajaba en un periódico Que hacía notas muy importantes Además es eso Esa cualidad que tenía Que tuvo Poe De ser probablemente El primer periodista norteamericano Norteamericano El primer periodista Que además defendía La cultura norteamericana En contra de la inglesa Y bueno Y en ese prólogo Arthur Gordon Pym Le agradece a Poe Que lo haya ayudado Y que incluso Le haya escrito Algún que otro capítulo ¿No? Eso es muy raro Eso de alguna forma Me parece también Muy moderno Porque desestabiliza El narrador No se sabe exactamente Quién cuenta qué Exactamente O sea Arthur Gordon Pym Se presenta Como un tipo Que le pasaron cosas Y que no sabía Cómo transmitirlas Y que hubo gente Que le dio aliento Como para que lo hiciera Hasta llegar a alguien El más importante de todos Que fue Poe Que fue el que El que le dio Coraje como para que lo hiciera Y además le lo ayudó a escribir Y ahora Dentro de eso A mí hubo Varios pasajes Que me Es cierto que es fantástica Es cierto que Puede perfectamente Haber entusiasmado A los surrealistas Y además De eso Porque tiene una fantasía Que anticipa En buena parte La de Verne ¿No? Eso también es cierto Digo Yo lo que Lo que leía también aquí Es que Es que Se trata también De El testimonio De Artur Gordon Pym Que es un tipo Que navegó Con un barco ballenero Que pasó de todo A las de Caín Y que quizás El modelo Podría estar En Robinson Crusoe ¿No? Donde se le cuenta También a Daniel Defoe Sí Es cierto Exactamente Es decir Ese tipo De Anécdota De viajes Y de aventuras Dentro de los viajes Probablemente Ya estuviera En el aire ¿No? Si ella estaba En el aire En el siglo XVIII Igual Pero Lo que hace Pau Es utilizar eso Es trabajar Con la tradición Que tiene en ese momento Que sobre todo Desde origen inglés ¿No? Pero Lo que hace Es meterle Un ingrediente Fundamental Indudable ¿No? Que es la imaginación Desbordante La capacidad De crear escenas Ahí De la nada Y hay Hay algunas situaciones Desde adentro Del barco Cuando está esperando Que lo maten O está esperando Que lo ayuden Y no se sabe Qué Que crea Un suspenso Digno de Hitchcock ¿No? Un suspenso Por técnica narrativa Es técnica narrativa pura Que no sé De dónde la sacó Porque no tiene Un solo antecedente En ninguna parte Del mundo Que él conociera Por lo menos Como para Casi te diría Fragmentar el tiempo El tiempo de la espera En cosas Que a esta altura Resulta medio inverosímiles ¿No? Como de No sé Ver las cosas A la luz De un fósforo Que se va apagando Entonces leer Toda una inscripción Mortuoria Es decir Cosas muy raras Que son de cine de terror Pero te diría Hasta anticipa Cosas del cine Esa novela ¿Eh? También Lo que yo veía Es que Es que Como decís bien Vos Es un relato De náufrago ¿No? Pero en el cual Se redobla La imaginación Y se rompe Un poco Con la Traición realista Digamos De Robinson Crusoe Donde se Porque aquí dice Que hay naufragios Canibalismos Hay guerras con nativos Hay motines Se llega al polo sur De una forma Increíble Digo Nadie sabía exactamente Cómo era el polo sur Y parece ser que Hasta H.G. Wells Dijo Que este hombre Había imaginado Perfecto Había intuido Perfectamente Cómo eran los paisajes Del polo sur Sí, es verdad Es verdad Imaginó Y creo Llega un momento En el cual Se desborda tanto La imaginación Que prácticamente Es por eso Que la dejó sin terminar O que la dejó así Porque llega A una revelación De algo Que nunca se sabe bien Qué es lo que ve Qué es lo que le pasa Como sobreviviente Del naufragio Sobreviviente De la catástrofe Y que lo deja Y que lo deja Ahí en un nivel Como En algunas cosas Después llegó Verne también ¿No? O sea Unos años después Porque obviamente Verne es 20 años 20 años menor ¿No? O sea Todo lo que escribió Verne Vino ahí Por los años 50 Cuando ya Se había muerto Y hay algunas cosas Verne Que en buena parte Salen De esa capacidad De apresar Mediante Escenas Transcribir La imaginación ¿No? Si hay ningún dato Si puede Nunca viajó A ninguna parte Parece que viajó Un solo viaje Cuando era chico Que fue a Londres Y que Atravesó el océano Digamos Un viaje bastante Jorobado Ahí con Con mucho frío Pero Después nada más Lo que Sorprende Que este libro Que estamos hablando En la relación De Arthur Gordon Pym Este Fascinó A Lovercraft Y fascinó A Julio Verne Precisamente ¿No? Si, si, si Sin duda Es algo que todavía Está muy vigente Porque digo Yo Por supuesto Como todos Lo que más leí Después son Los cuentos En algún momento Yo traduje Los cuentos ¿Alguien? Si Yo traduje Los cuentos Para Bando Oriental Hace mucho tiempo Y después se reimprimió Y quedaron En lectores De Bando Oriental Ocho cuentos De esos Que son Los canónicos ¿No? Si, si, si Yo que sé La Casa Usher Y La Máscara De La Muerte Roja Ligeia Berenice Y todo eso Yo los conocía bien Y los había leído Muy bien Pero Y los ensayos Son realmente geniales Para, para, para Roberto Yo le iba a preguntar algo Porque estuve con Elvio Gandolfo Estuvimos hablando sobre esto También Elvio Es alguien que lee en inglés Y me olvidé Después dije Pero che Tenía que haber preguntado Ya aprovecho A preguntarte a vos ¿Cómo es la experiencia De leer a este hombre En inglés? Porque es alguien Que, si se caracteriza por algo Es por la precisión Con que analiza Las deducciones Las inferencias Los juegos mentales De las personas Sobre todo eso Los juegos mentales Este Los juegos mentales De tipo delirio ¿No? Claro O sea, llega un momento En que Es este Un delirio Absoluto Que el tipo lo convierte En una cuestión lúcida Porque Lo analiza Lo analiza Exacto, exacto O sea, hay cosas de Estar sentado Cavilando Sobre la muerte De no sé quién O sobre la melancolía O lo que sea Y el tipo lo convierte En un momento De pausa Literaria ¿No? Pero una pausa Muy intensa Y en un momento También que Analiza Estamos hablando De alguien que Analiza Cómo funciona la mente Y en un momento Digo, que es lo que Él quiere llevarnos Este No sabemos Si lo que está Pensando esa persona O viendo Existe o no ¿No? Que es el momento Exacto O sea, te lleva en eso Digamos Y generalmente son protagonistas Que están pensando Sobre sí mismos También Sí Y bueno Y en inglés No es demasiado difícil De traducir Porque es Digo, es un inglés Bastante claro Y todo ¿No? Es decir, no es Traducir a burro Ni ninguno de esos Es decir, es un tipo Que utiliza Trata de ser Lo más claro posible Pero Pero lo claro Te diría Que es claro Respecto de cosas Que son incomprensibles Como Como Materiales ¿No? O sea Las cosas que está pasando Son increíbles Pero el tipo Es Lúcido Lucidísimo Si por ejemplo Hay Hay un ejemplo de eso Que yo también lo leí Y lo leí en inglés También Que es un ensayo Que él escribió Como había escrito Esa famosa Ese famoso poema Que es El Cuervo El Cuervo Ah Que es el primer tipo Se puede decir Que se dice Que es el primero Que escribió Novelas policiales El primero que escribió Cuentos policiales Que inventó A un detective Augusto Dupin Si Dupin Pero Es el primero En la historia Que hizo una cosa Que muy poca gente Ha hecho Que es analizar Su propia obra Hay un ensayo Que él escribió Que se llama Filosofía de la composición Que son como Veinte páginas En las cuales Él dice Cómo escribió El Cuervo Cómo Es decir El Cuervo estaba de moda Se había vendido Lo había publicado En la revista esa Donde él trabajaba Y bueno Entonces me han pedido Que explique Entonces Me han pedido Que explique Bueno entonces Empieza a ir Punto por punto La rima Las imágenes Cómo junta Un verso con otro De dónde sacó La inspiración Por qué El tipo Llora por la amante Perdida Por qué Elige un cuervo Que repitiera el nombre El hermón Y por qué Cualquier otra cosa Bueno Una cosa De una lucidez Que Digo Yo conozco Muy pocos textos Que No sé si vos conocés Pero digo Hay pocos textos De No, no Pero lo que me está diciendo De última Es lo que estábamos diciendo Al principio La capacidad de alguien Para analizar La mente Cómo funcionan Los mecanismos de la mente Y a la vez Alguien que En general No era muy O podía no ser Muy cuerdo Digamos Que podía irse O sea Que conviven En él Las dos Las dos mentes Digamos Una lucidez Increíble Muy racional Muy clara Y la otra La romántica La vera romántica La del delirio Exactamente Poca gente más romántica Que él En ese sentido Porque digamos Agarra toda una tradición Salvaje De imaginación Desenfrenada Y bueno Y se mete en ella Con todo Y durante su vida Cotidiana No creo que estuviera Muy lejos de eso Tampoco Digo Aclaremos Roberto Que cuando decís Era una vida romántica O un pensamiento romántico Estamos hablando Del romanticismo Más oscuro El impulso No la idea romántica Que tenemos De la palabra romántica Ahora Vulgarizada Sino el impulso romántico Ese que viene Del oscuro De la personalidad Del corazón Pero más Del inconsciente Exactamente Como si hubiera Corporificado El inconsciente En su escritura En los cuentos En esta novela Sin duda Que es donde Tuvo más Más espacio Donde hacerlo Y bueno Y en esos ensayos O en esos ensayos Científicos Como Eureka Que es una locura También Una especie de locura Es decir Vos lo ves Desde el lado racional Es una locura Las cosas Que está especulando Ahí Pero el modo De especular Es fascinante No es fascinante Realmente Leerlo ahora Leerlo en inglés En español O como sea Resiste Con traducción Vos decís que vale la pena Leerlo ahora Que no parece No parece un escritor De principio Del siglo XIX Ah no Sobrevivió a todo Sobrevivió Absolutamente a todo Eso sin duda Acá veo en Wikipedia Solo para comentarte No más Porque esas cosas Que tiene en Wikipedia Es que la narración De Arthur Gordon Pym Le gustó tanto A Julio Verne Que escribió Una secuela La Esfinge De los Hielos Sacó una novela Que sería la secuela De la narración De Arthur Gordon Pym En el caso Lovecraft dice Que la novela En las montañas De la locura Está Anegada De principio a fin De citas extraídas Y epígrafes De la narración De Arthur Gordon Pym Que consideraba Que era magistral O fijate De quien estaba hablando De Lovecraft Lovecraft es el tipo Que tiene más Proyección Sobre la Sobre la imaginería De todo el siglo XX De la ciencia ficción Y del relato de terror Y Lovecraft Es un tipo Que se mantiene Perfectamente Bueno Cien años después de Pú Claro Bueno Roberto Simplemente Una reflexión final Es increíble Digo El escritor Cuando llega con su obra Pero aparte Tiene esa otra repercusión Digamos su obra Que es cuando repercute En la imaginación Y en el corazón De otros escritores valiosos Es otra forma Hace escribir A los otros ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Te mando un abrazo grande Igualmente Que pasen muy bien Gracias Chao Ahora le damos para hablar de Continuar hablando de Edgar Allan Poe Pero en el terreno del cine Le damos la bienvenida A Amilcar Noquetti ¿Cómo andas Amilcar? ¿Qué tal? Buenas noches Bien Bien La idea de Amilcar Te convocamos Para hablar de las Numerosísimas adaptaciones Que el cine En el cine Se ve que Poe Impactó la imaginación No solamente de los lectores Sino de los productores Directores Guionistas 246 películas De 1908 en adelante Por supuesto que ahí hay mucho corto Y mucha cosa para televisión también Pero en realidad son 246 títulos Contando las dos Que se están haciendo en este momento Pero lo curioso es que De las 246 Serán 20 los cuentos Siempre son los mismos cuentos Ah, siempre se arrepienten Los mismos cuentos Y que yo registre O que me acuerde de memoria No ha sido llevado nunca Por ejemplo La novela Arthur Gordon Pym Capaz que sí Se me pasó Pero yo no la registro Es una novela Estuvimos hablando En el primer bloque Muy compleja Aparentemente Con mucha acción Y en lugares muy distintos Sí, sí Capaz que es para una miniserie Sí, para una miniserie Y continuarla con La efinge de los hielos De Julio Verne Que es una continuación Digamos Es increíble Es un derivado ¿Cómo impactó eso En escritores importantísimos Como Verne O como Lover Claro, exacto Que era admirado Y amaba A Poe Y la narración De Arthur Gordon Pym Hablar de Poe Yo sé que se dice Poe Pero yo Yo le voy a decir Poe En mi casa Siempre decíamos Poe Poe Claro Y no es Poe Pero bueno Es Poe Una pregunta En esos 250 Como si son siempre Los mismos 20 cuentos Más o menos La parte digamos Humorística De los cuentos de humor Nunca se ve No, no Siempre van A los detectivescos Y fundamentalmente A los de terror Y psicológicos Siguiendo la división Que muy atinadamente Hizo Cortázar Yo a Poe Lo leí completo Dos veces Una vez lo leí Como Cortázar Me indicaba Y otra vez lo leí Este De una manera Bastante histérica Por lo ordenado En el orden En que los hizo Amén Y claro La diferencia Entre Cortázar Y yo Está clarísima Tiene razón Cortázar No, no En el orden En que los hizo Es meterte En un caos Que no tiene nada que ver Porque además Se ve que el hombre Hacía lo que le pedían Y para Para su manutención Él fue uno De los primeros Este De los primeros Periodistas Que quiso vivir De su profesión Estaba leyendo El otro día Volviendo al cine Hablar de Edgar Allan En el cine Es hablar De una Total y absoluta Falta de respeto Para con su Literatura Por parte del cine Increíblemente De esa falta De respeto Han surgido Buenas películas Pero No exactamente Poe En el cine Él es un representante Del romanticismo oscuro Por llamarlo De alguna manera Un hombre Que explora La psicología humana Sobre todo En lo que tiene que ver Con los impulsos Este Subconscientes Que tienen que ver Con la perversidad Y con una suerte De De masoquismo Que lleva A que uno Se auto elimine Eso Muy rara vez Ha sido Enfocado De esa manera En el cine Más allá De que lo Lo han llevado A la pantalla Cineastas De muy distinto Calibre Pero además La falta de respeto Lo ves En lo más Burdo Del principio La primera película Que se hace Sobre un relato De él Ya desde el título Te está diciendo Que es una falta De respeto Se llama Sherlock Holmes En el misterio De la calle Morgue Impresionante Entonces Es Los asesinatos De la Rue Morgue Pero En lugar de Dupin El protagonista Es Sherlock Holmes Y Watson Una película muda De 1908 Que duraría No sé 10 minutos 10 minutos Eso es lo de menos La duración Es lo de menos Porque Como lo de él Son cuentos Con calidad Se puede hacer Un corto De 10 minutos Pero Ya te das cuenta Desde el título Que eso va Para cualquier lado Menos para donde iba él Yo pregunto ¿Se puede hacer Un largometraje De ficción Con el poema El cuervo? No Se podrá hacer Un corto Vanguardista No un largo De ficción Hay Montones De largos De ficción Con el poema El cuervo Y montones De cosas Que nada Tienen que ver Que se llaman El cuervo ¿Está? Hay un afiche Que a mí me llama La atención De una de las películas De Roger Corman Yo soy un gran Fanático De los afiches Tengo una colección Virtual O sea En computadora De 12.400 afiches De todo tipo ¿Está? Incluso tengo hasta El primero De la historia Del cine El de la función Inaugural De los hermanos Lumière Hay un afiche De Lilleia De la tumba De Lilleia ¿Está? En la cual El afiche Sobre fondo Blanco Es un enorme Gato negro Caminando ¿Qué tiene que ver Un gato negro Con Lilleia? No sé ¿Está? Entonces Hay Como Tomarse al autor Para la chacota Y hacer Lo que los cineastas Quieren Y a veces Le sale muy mal Generalmente Le salía muy mal De todas maneras Hay que decir Que sí Que hay películas Que han pasado A la historia Del cine Porque Tienen sus Valores Esenciales La primera Que se me ocurre Es de 1912 Y es Una película Que hace Nacer El largo De ficción Alemán El estudiante De Praga El estudiante De Praga Es William Wilson Es el cuento William Wilson ¿Y quién lo dirigió? Lo dirigió Paul Wegener Y Henry Gallen Henry Gallen Era un director Joven Que hubiera Que hubiera dado Muchísimo Hubiera estado De repente A la altura De un Murnau De un Fritz Lang Pero Murió Jovencísimo En la guerra En la primera guerra mundial Hizo esa película Fue a la guerra Y murió en la trinchera En ese mismo año En 1912 El que después Sería el notable Director De De Napoleón Abel Gans Hizo La locura Del Dr. Tube Que está basado En el sistema Del Dr. Tarr Y el Profesor Feder Ese es un cuento Humorístico Ese es un cuento Humorístico Gans lo que hace Yo vi algún fragmento Gans lo que hace Es Una cosa casi Lindante Con la ciencia ficción No demasiado Humorístico Bueno Estamos hablando De Europa Del cine alemán Y de gente Muy prestigiosa De un nivel Intelectual Gente que hacía cine Pero que quería hacer Arte Arte Griffith En Estados Unidos En 1914 También hace Una película Que se llama La conciencia vengadora Que es la inmediatamente Anterior al nacimiento Una nación La hace entre Judith de Betulia Y el nacimiento Una nación O sea Hace Judith de Betulia Con mucha plata Y el nacimiento Una nación También le va a dar Muchísima plata Se calcula que es La película Que más plata Ha dado en la historia Del cine Más allá de que No hay registros Estuvo 15 años En cartel Continuado En el medio Hace la conciencia Vengadora Que es Una Una mezcla Ahí te das cuenta Que no Viste Funcionará muy bien Yo no la vi Funcionará muy bien Pero Hay una mezcla En esa película Del corazón del actor El pozo y el péndulo Y el poema Annabelle Lee No sé que puede salir De eso Es Griffith Es el creador De alguna manera De todo el lenguaje Cinematográfico Occidental Y aparte Yo supongo Que de alguna forma Ellos Se alimentaban Y construyeron Lo que sería El estereotipo De Poe Exacto Nosotros tenemos El estereotipo De Quiroga Exactamente Entonces después Vuelve y metes Cosas que no están En Poe Pero que son Verosímiles Claro Y de alguna manera Hay veces que logran Un clima Poeiano La mejor película Que se ha hecho Sobre algo Que tiene que ver Con Poe Es Para mi gusto La caída De la casa Usher La versión muda Del año 28 De Jan Epstein Que es una película Extremadamente Tocada Por el vanguardismo Francés De esos años El asistente Fue Luis Buñuel Y el asistente Fue Luis Buñuel El asistente De dirección Esa creo que es La película Más interesante De todas Hay notables escenas Que tienen que ver Con ese lago negro Que hay cerca De la mansión Y la aparición De la mujer Estaba muy bien lograda La vi hace años En Cinemateca Hay un sapo enorme También en el jardín Exacto Me dijeron Que se puede encontrar En Youtube Y eso Y bueno Capaz que un día De estos Y termina muy muy bien Impresionante Y incluso Es muy fiel en espíritu Lo que yo recuerdo Era muy fiel en espíritu Además de ser La más importante A nivel de cine Después cuando viene El cine sonoro Y Hollywood Ya es Hollywood Bueno Ahí aparece Boris Karloff Y Bela Lugosi Y entonces Hacen las cosas Que hacen Una película Que se llama El Cuervo Otra película Que se llama El Gato Negro El Gato Negro No tiene nada que ver Con nada Le pusieron El Gato Negro Porque le pusieron Más allá De que está hecha Por un buen director Que era un alemán Pero Y lo mismo Con El Cuervo Los asesinatos De la calle Morgue También propiciaron Varias cosas Una versión Del año 50 Y algo Con Karl Malden Que era En tercera dimensión Y otro hombre Que respetó mucho Lo respetó Respetó La letra de Paul Y no estaba mal La película Fue Narciso Váñez Menta Cuando hizo Obras Maestras del Terror Que era una película En tres episodios Era El Extraño Caso Del Señor Valdemar El Corazón Revelador Y El Tonel de Amotillado No vamos a hablar ahora De lo bien Que Narciso Actúa en ese tipo De películas Y de papeles Sobre todo Estaba muy bien En El Tonel de Amotillado Pues es que yo Me parece que la vi Es aquel cuento Donde terminan Emparedando A un actor argentino Que estaba muy de moda En ese momento Carlos Estrada Eso es muy Esa película Es respetuosa Por supuesto Es tan literal Que de repente Peca un poco De no elevar el vuelo Tratan de hacer Transcripciones Con un mucho presupuesto Exacto Si además Con un presupuesto Argentino de la época Que para ellos Era un presupuesto Interesante Pero que he visto Y considerando Lo que se maneja Ahora no es nada Muy bien Amilcar Noquetti Después de la pausa Te propongo Hablar de estas Las adaptaciones De Pou Pero con un señor Que se las trae Roger Corman Continuamos aquí En la máquina De pensar Estamos hablando De las adaptaciones Al cine De Edgar Allan Poe Con el crítico De cine Amilcar Noquetti Amilcar la propuesta No sé Era hablar ahora Un poco de Roger Corman El gran Roger Corman O el pequeño Gran Roger Corman Porque se trata De alguien Que hizo cine Siempre De clase B De clase B Independiente Con poca plata Claro Pero la gente Tiene que entender Que clase B No significa Que la calidad sea B Hay cine de clase A Que es horrible Claro Y cine de clase B Muy bueno De todas maneras Antes de empezar Con Corman En el intervalo Me di cuenta Que no mencionamos Y lo voy a mencionar Muy breve Para no perder el tiempo Hay otra adaptación Otra película Que en su momento Tuvo mucho Mucho arraigo En el público Que es Historias prohibidas Del año 68 Que son Los relatos Metzen Gunstein Hecho por Roger Vadim Con Jane Fonda Que era su esposa En ese momento Y Peter Fonda William Wilson Con Alain Delon Y Brigitte Bardot Dirigido por Louis Mal Y No le des la cabeza Al diablo Que en realidad El sketch En la película Se llamaba Toby Dammit Que era el nombre Del protagonista Terence Stamp Que había sido hecha Por Fellini La película Era muy despareja Era muy lujosa Cinemascope Técnicolor Grandes estrellas Grandes puestas En escena La del Louis Mal Hacía lo que podía Con William Wilson William Wilson Para mí Es un cuento Infilmable Para mí Es uno de los mejores Pero Infilmable Porque es muy interior Hacía lo que podía Lo literalizaba bien Pero lo literalizaba Lo de Vadim Era mostrar simplemente A Jane Fonda Sin ropa Lo cual no estaba mal Pero no era Pau Fellini Hacía cualquier cosa Pero En una época Que ya Fellini A mí no me gusta Yo a Fellini Lo divido De ocho y medio Para atrás Y de ocho y medio Para adelante Para atrás me encanta Para adelante No me gusta casi nada Pero allí La locura Lo llevaba por buen camino Porque ya el cuento Es un cuento muy loco Entonces Él hacía una Construcción Siglo XX De un artista de cine Que terminaba Perdiendo la cabeza Por el diablo Literalmente Pero Era muy creativo Valía la pena Hablar Aunque sea un minuto De esto Pasando a Roger Corman Roger Corman Roger Corman Hizo siete películas Y no hizo la octava Porque Peter Lorre Se murió Siete películas Sobre Pau Sobre Pau Sí, claro Sobre otras Hizo miles Hizo Hizo Creo que Cien Como director Y lleva más de Cuatrocientas y pico Como productor Aparte de descubrir Numerosísimos talentos Coppola Y Scorsese Por nombrarte dos Que me vienen ahora Sí O Jack Nicholson Todos los que pensamos Lo de Corman Son siete películas La caída de la casa Usher El pozo y el péndulo El entierro prematuro Una que se llama Historias de terror Que son cuatro cuentos El cuervo La máscara de la muerte roja Y la tumba de Ligeia En todas Excepto en el entierro prematuro Protagoniza a Vincent Price En el entierro prematuro Ray Millian Pero además En las otras Frecuentemente Están Boris Karloff Peter Lorre Y Basil Radboud Y en una de ellas Hay un jovencísimo Jack Nicholson Incluso Sí, sí, sí Me acuerdo La que es en Sketch En historias de terror ¿Qué es lo que pasa con Corman? Corman era un tipo que sabía de cine Es indudable Y es un tipo muy creativo Por supuesto que traiciona Literalmente La del cuervo La del cuervo Por ejemplo Con respecto al poema Esa es con Boris Carlos ¿No? Con Boris Carlos Sí, sí Boris Carlos Vincent Price Dos brujos Y un tercero Que fue convertido en cuervo Bueno, ¿dónde está eso? No sé Pero bueno Lo que importa es lo que haga con eso ¿No? Es decir Lo que hace funciona Y lo que hace Extrañamente funciona Pero extrañamente A otro nivel No es solamente Que funcione A un nivel de cine Funciona Si existe la palabra Poeianamente Es muy loco Como traicionando Podés no traicionar Claro En esas películas Las constantes más oscuras De Poe Están Y no están gratuitamente Están al servicio De la trama y del clima Castillos decadentes Pasadizos que son gigantescos Y no terminan nunca Personas enterradas vivas Gente obsesionada Porque Justamente por eso Por ser enterrados Con vida Personas desquiciadas Al borde del delirio Yo que sé Muertos que vuelven a la vida Porque no estaban muertos Fantasmas Presencias malignas Aquello que le gustaba Tanto a Lovecraft Entonces Eso está En las películas Y está con una Particular Nobleza Por el gusto Del género No solo por el gusto De llevar A Poe En imágenes Sino incluso Por el propio gusto Del género de terror Que es uno de los géneros Más frecuentados En Hollywood Eso es muy Muy admisible Y eso me parece Que es respetable A eso Aparte me parece Que Que él también Le daba Este pie Para que se Desarrollaran Las artes Actorales De Vincent Price Y de Boris Carlos Que en otros lados Estaban mucho más controlados Exacto Él les dejaba De alguna manera Rienda suelta Y ahí debe haber aprendido Jack Nicholson La rienda suelta Que después a veces Se desboca Pero Pero además Era un hombre Como deben ser Los talentosos No era un pulpo Que quería hacer todo Él se basaba En gente Importante No solo Esos actores Que decís Sino a otro nivel Sus películas Baratísimas Todas en Technicolor Y en Cinemascope Estaban fotografiadas Por maestros Del cine De la fotografía Por ejemplo Nicolas Rowe Que como director De cine Después Tuvo sus cosas buenas Y sus cosas horrendas Como fotógrafo Es indiscutible Pero además Otra apoyatura fundamental Los libretos Que son tan Tan locos Tan alejados De Poe Sin embargo Estaban hechos De manera espléndida Porque De las siete películas En las cuatro primeras El libretista Es Richard Matheson El novelista De Soy Leyenda Sí, sí De Soy Leyenda Richard Matheson En las dos siguientes En la quinta y la sexta Es un señor Que se llama Charles Beaumont Que si bien No tenía la estatura De Matheson Era un hombre Que tenía mucho Vamos a hablar Vamos a hablar En uruguayo Mucho yeito Del asunto Era libretista De Ruta 66 De Alfred Hitchcock Presenta De Dimensión Desconocida Y en la séptima película En la tumba de Ligeia Y hubiera sido también En la octava Que iba a ser El escarabajo de oro Y justo Peter Lorre murió Y no sé qué pasó Y ya no se pudo hacer El libretista fue Robert Towner Que seis años después Sacó el Oscar Por Barrio Chino De Polanski Entonces Estamos Pero aparte de ese libretista Porque justo lo voy a hacer En una documental No sabía ni que existía Después resultó Ser uno de los libretistas Más importantes De la década de 70 Sí, sí Participó en muchísimas películas Muy importantes Incluso hasta dirigió él La segunda parte De Barrio Chino Que no era el desastre Que todos esperaban Acá se dio nada más Se pudo ver en video Nunca se estrenó Me parece Entonces Él tenía Él tenía Una constante Corman En esas siete películas Él las iniciaba Respetando los originales Vos ves las películas Y los primeros 15-20 minutos Todas duran 80 85-90 Los primeros 20 minutos La primera Cuarta parte de la película Es respetuosa Y después abandona el enfoque El enfoque cualquiera Y privilegia otras cosas Privilegia justamente El lucimiento de los actores Privilegia El humor A partir de la De la cuarta Sobre todo Porque claro No puede haber humor Con el entierro prematuro Pero en la cuarta En cuentos de terror Ya ahí aparece El humor La parodia Y también A partir de ahí Empieza Un cierto Una cierta Búsqueda De superarse Estéticamente ¿Está? Si hay algo Que a mi gusto Adolece La versión de Vincent Price De la caída De la casa Usher Que como versión Y como película Me parece buena Me parece buena Pero le falta Una puesta en escena Importante Sobre todo si Recordamos Lo que había hecho Epstein Unas décadas atrás A partir de cuentos De terror Y sobre todo En donde yo lo noto Más es en La máscara De la muerte roja Que no es solamente La máscara De la muerte roja Es una mezcla De la máscara De la muerte roja Con un cuento De los menos hablados De Poe Y que para mi Fantástico Que se llama Hop Frog Que es la venganza De un enano Sobre su rey Por culpa de una mujer Pero como son siempre Estas cosas A partir de la cuarta Y sobre todo En la muerte roja Y también en la tumba De Lilleia Hay un gusto Por la estética Que de alguna manera Acerca esas dos películas Sobre todo La muerte roja A casi una clase A A nivel estético O sea cuando decís Estética Por el tema De la escenografía Claro La dirección artística O sea la escenografía El vestuario Todo lo que sea Ambientación Eso ya no es El Corman De las primeras Que era el Corman Entre comillas Barato Claro Que es la idea Que tenemos todos De Corman Sí, sí, sí En aquella película Que protagoniza También que está Jack Nicholson Ahí es un despliegue Bastante importante Ahí es donde empieza A estar el despliegue En esa Que es la cuarta Historia de terror Ahí es donde empieza El despliegue Entonces Otra de las cosas Que también Yo acá tengo Una cosa Que dice Que dijo Corman Cuando estuvo En Buenos Aires En 1985 Dijo Yo traté de trabajar En dos niveles El obvio Y el profundo Primero la película Simple que el público Podía ver Y de la que salía Satisfecho Otros en cambio Leerán más profundamente Y entenderán Lo que está debajo De la superficie Los que se queden Con la epidermis También van a salir Afectados Aunque inconscientemente Con estos símbolos Y con el subtexto Yo no sé Si es tan así No lo aseveraría tan así Pero Evidentemente Fue la intención De él Y dice esa cosa Freudiana Del subconsciente Que tiene mucho que ver Hace dos días Estuve entrevistando Digo Vamos a pasarla después Sobre Un experto Sobre Buñuel Y planteaba exactamente Lo mismo Que Buñuel Contaba la historia Pero ponía Pequeñas minas Que te impresionaran Que te estallaran En la mente Y que vos no se pudieras Clasificar Y esto que pasó Un niño pateando A un ciego Para que Poder entrar En tu inconsciente Más fácil O sea Tenía la idea De que El yo Digamos Queda tan Shockeado Que queda impresionado Que creamos Más impresionables Más impresionables Entonces Ahí te manda La fruta que quiere Amilcar Se nos está terminando El tiempo Simplemente Digo El cine Tiene algo Espectacular Que Pou Me parece que no lo tenía En su literatura Y yo me acuerdo Haber visto una imagen No sé Mirá que me gusta el cine Pero no me acuerdo Ni quién la dirigió Ni cómo es la película Y no sé si No era una película Solo de televisión Donde la imagen Es así Es alguien Que está En una cama ¿No? En una cama Estas grandes Así Tipo con Tipo con Techito Así Y alguien Es moribundo Esa persona ¿No? Lo había hipnotizado Para que no muriera Entonces esa persona Se pasaba meses Sin morir Y ese es el caso De Valdemar Y está pidiendo Que por favor Rompan la hipnosis ¿No? Y cuando la rompen Se deshacen Y cuando la rompen Claro Pero en esta película Se llena de gusanos En ese momento Claro Eso solo el cine Te lo puede mostrar Exacto Yo te lo puedo contar El escritor lo puede contar Y Pablo lo contaba muy bien Pero verlo en el momento En que el tipo está Gritando Y se deshace La hipnosis Y bueno mira Si vos me decías Cuando hoy hablábamos de eso Que querés recordar Haber visto La de Narciso y Bañezmenta Eso sucede En la de Narciso y Bañezmenta No, no Pero estamos hablando De efectos especiales Para que un cuerpo Se...